Hola, ¿qué tal? Yo soy Maya Zapata y estoy aquí para invitarlos a que no se pierdan nuestro programa Léemelo, donde tendremos invitados extraordinarios para leer con ellos. Esta vez tendremos de invitado a un personaje extraordinario, divertido, irreverente y rebelde sobre todo, Paco Ignacio Taibo II, un escritor y un lector extraordinario. ¡Gracias!